Cosa que uno de ustedes, usted ha estado, pero dentro de los problemas que hay, pero de alguien más, laborando, no. Entonces, por favor, tengan respeto. Por eso muchos de los compañeros hacen esfuerzos. El hospital son ustedes, si me sale, que Dios los bendiga porque ustedes hacen grandiosos los hospitales. ¡Hospital General de León! ¡Y viva la Secretaría de Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!